Oh, yeah, 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 yeah Andy Camufool Agresivo Agresivo, buscándome el amor y el efectivo Matando en el beat con barras, afirmativo Sale de la calle y el producto bendecido No me quito que rendirse está prohibido Prende micrófone, sirve par de rones Que aquí no paramos hasta que en esto corone El estilo bien gangsta como el Capone Rupila baby mueven eso como se supone Rediene el negocio, el monopolio Flow más adelantado que la ciudad de Tokio hermano Pendiente que el producto es colombiano Pa' que lo vacilen las parceras y paisanos Estamos en la brega, la calle está que quema Preferí la música que güiros y dilema El flow me crece como el lobo en luna llena Me muero en esto como un guerrero en la arena Toma, un lion de mi raza no se doma Le metemos crimen niggas, sabe que no es broma Toma, la baby que lo mueven en la zona Y los enemy terminan en la lona Criminal, 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 criminal El estilo suena criminal Criminal, 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 criminal Y la baby lo mueve brutal Lunatic, sabe niggas, no me mida el lápiz Que sacando barras corro más que una Ducati Flow desde la fría niggas, Bogotá en la capi Flow que la baby mueve ni hacen taqui-taqui Siente el aleteo que rapeando no copeo Pon la pista y checa como es que la balaceo Fecas miran feo por el flow que yo poseo Maniga, activo que la movie me la creo Vamos por la grasa, que es lo que pasa Tiempo preparando para facturar en masa Por el barrio que yo vivo tú ni loco pasas Perros callejeros y parecemos de raza fina Checa que retomba en la bocina La baby lo mueve como una diosa latina Esto que tiro proviene de la esquina Sale del barrio y la polis que se avecina Criminal, 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 criminal El estilo suena criminal Criminal, 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 criminal Y la baby lo mueve brutal Criminal, 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 criminal El estilo suena criminal Criminal, 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 criminal Y la baby lo mueve brutal Andy camo full El Basile De la calle, de la calle, de la calle Imperial Music King Flow El duro en la pista Metiendo el aleteo Para la baby Y el callejeo El duro en la pista